¡Oye! ¡Franco y Moya! ¡Vuélvelo, loco! ¡Primito, mamá! ¡Oye! ¡Iván, Darío y Vicente, caballero! Ay, me invitaron unos pescas, me invitaron unos pescas Y yo le di las palabras, y allí mismo donde estaba Salí a buscar las maletas y me dijeron Queda cerca, que pronto regresaría Allí nos pasamos días, murió mucho boca el chico Yo cogí, fueron chiquitos, yo perdí en la pesquería Ay, yo cogí, fueron chiquitos, yo perdí en la pesquería ¡Ay, hombre! ¡Veas! ¡Aresto Romero! ¡Alúdame a Ramiro Carrillo! ¡Opa, de su lado! ¡Me te dije, Chico Rojano! ¡Veas! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oye, muleta! ¡Ay! ¡Sí! ¡Daniel y Juaco Brujer! ¡Sí! ¡Ay! ¡La niña se da el racote! ¡La niña se da el racote! ¡Cuál es la que me echó el perjuicio! ¡Me dijo, esto es muy chiquito! ¡Eso no hay quien te los compre! ¡Y de ñapa que esa noche! Yo llegué un poco cansado Me quedaron más al lado Y amanecieron hediondos Y entonces en lo tarde y todo No me quedó ni un pescado Y entonces en lo tarde y todo No me quedó ni un pescado ¡Oye, vince! Yo que iba a ser con estos animales, manito ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Sí! 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 ¡Kinche y Marielana! ¡Con cariño! ¡Sí! ¡Ay, querida, finos! ¡Salúdame! ¡A Bartolo Paijoma! ¡Uy! ¡Oiga, Flavio Calvano! ¡Ahí le mandamos! ¡Ah! ¡A su compañero! ¡Y a su compañero! ¡Tiempo! ¡Compadre Goyo! ¡Oh! ¡Ya me está vio! ¡Lo que sea, lo que sea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay, cada loco, padre mío! ¡Ah! ¡Ah, cada loco, padre mío! ¡Se quiso a tirar un esporlo! ¡Se chakra como un perón! ¡Paso se escuchó en el río! ¡Y al perón se le ha perdido! ¡Sin esperanza de hallarlo! Y compadre llego bravo, pateándose contra el suelo Y le tocó pata un potejo pa' pagar el viaje del carro Le tocó pata un potejo pa' pagar el viaje del carro Ay, more, que yo me vea Que venga, que venga Ay, hombre 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 Ay, hombre